Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Demet Özdemir, la vida es parte de mi vida, nunca la abandonaré. La famosa actriz Demet Özdemir ha hecho recientemente importantes declaraciones sobre su vida privada. Özdemir hizo confesiones sinceras sobre su relación con Kan Yaman y enfatizó que su lugar en su vida es indispensable. Aquí están las emotivas declaraciones de Demet Özdemir sobre Kan Yaman y el detrás de escena de esta relación. Los caminos de Demet Özdemir y Kan Yaman se cruzaron en el set de la serie de televisión Erkenzikus. Su armonía y energía en la serie fueron muy apreciadas por el público. Esta amistad en el set se convirtió en un fuerte amor con el tiempo. El acercamiento que comenzó durante el rodaje de la serie rápidamente evolucionó hacia una relación romántica. La química del dúo mostró una armonía perfecta no solo en la pantalla sino también en la vida real. Demet Özdemir hizo declaraciones muy especiales sobre Kan Yaman en una entrevista que concedió recientemente. Özdemir expresó sus sentimientos diciendo, Kan es parte de mi vida, nunca lo abandonaré. Demet Özdemir afirmó que el lugar de Kan Yaman en su vida es muy especial. Es alguien que siempre está conmigo y me apoya. Su presencia me da fuerza, añadió. Los proyectos en los que participaron juntos fortalecieron aún más el vínculo entre ellos. En este sentido, la serie, Erkenzikus, supuso un importante punto de inflexión en sus carreras. Esta serie se ha ganado un lugar inolvidable en la memoria no solo de ellos sino también de sus fans. Demet Özdemir también mencionó las dificultades que enfrentaron en sus relaciones. Özdemir dijo, como en toda relación, también tuvimos dificultades. Pero siempre nos apoyamos mutuamente y superamos estas dificultades. La relación de Demet Özdemir y Kan Yaman es seguida de cerca por los medios. El mundo de las revistas analiza cada uno de sus pasos y presenta al público detalles sobre la vida privada de la pareja. Las publicaciones de la pareja en las redes sociales atraen gran atención de sus fans. Especialmente las publicaciones que comparten juntos reciben una lluvia de me gusta y comentarios de sus seguidores. Los fans comparten su felicidad y envían mensajes de apoyo. Demet Özdemir también habló sobre sus planes para el futuro común con Kan Yaman. Queremos participar juntos en muchos proyectos en el futuro. Planeamos estar juntos tanto en nuestras carreras como en nuestra vida privada, explicó Özdemir también se refirió a las relaciones de Kan Yaman con su familia y amigos. La familia y los amigos de Kan también son muy valiosos para mí. También hemos establecido fuertes vínculos con ellos, afirmó. Esto fortaleció aún más su relación. Demet Özdemir también habló sobre los momentos especiales que compartió con Kan Yaman. Expresó sus sentimientos diciendo, cada momento que pasamos juntos es muy valioso para mí. Incluso los pequeños recuerdos tienen un gran significado. Kan Yaman también pronunció palabras positivas y amorosas sobre su relación con Demet Özdemir en sus entrevistas anteriores. Yaman dijo, Demet tiene un lugar muy especial en mi vida. Estar con ella me da paz. Demet Özdemir también enfatizó el impacto de Kan Yaman en su carrera. Kan siempre me inspira y motiva. Quiero llegar más lejos en mi carrera con su apoyo, dijo. Los aficionados mostraron gran interés por estas sinceras declaraciones de Demet Özdemir. Muchos usuarios en las redes sociales elogiaron el amor y el compromiso mutuo de la pareja. Los mensajes de apoyo se difundieron en poco tiempo. Demet Özdemir también dijo que en el futuro quería participar en nuevos proyectos con Kan Yaman. Trabajar juntos es un gran placer para nosotros. Queremos presentarnos ante nuestro público con nuevos proyectos, afirmó. Las declaraciones de Demet Özdemir tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Muchos programas de revistas y periódicos cubrieron esta noticia en sus titulares y discutieron el amor de la pareja y los planes futuros. Özdemir también compartió el secreto de su relación. Ser honestos y abiertos el uno con el otro es el mayor secreto de nuestra relación. Estar siempre en comunicación fortalece el vínculo entre nosotros, dijo el dúo continúa trabajando juntos para hacer realidad sus sueños. Demet Özdemir afirmó, es muy importante para nosotros soñar juntos y tomar medidas para hacer realidad estos sueños. La relación de Demet Özdemir y Kan Yaman también crea un gran impacto en la sociedad. Su amor es una fuente de inspiración para muchas personas y muestra el poder del amor. Demet Özdemir terminó su entrevista diciendo, Kan es parte de mi vida, nunca lo abandonaré. Estar con él es la mayor fuente de paz. Felicidad para mí. Estas palabras revelaron una vez más cuán fuerte y profunda es su relación. Parece que esta relación sincera y sincera de Demet Özdemir y Kan Yaman seguirá de cerca tanto por sus fanáticos como por los medios. El dúo aspira a lograr muchos más éxitos juntos en sus carreras y vidas privadas. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. ¡Suscríbete al canal!